Y hola que tal, los saluda Duxativa y hoy quiero hablarles un poquito sobre la Playstation 3, ¿no? Supuestamente la Playstation 3 4000, la Super Sling, como ven en la imagen Comparando Play 3, la primera que salió, la FAT, ahí salió la Sling y ahora viene la Super Sling Bueno, los rumores decían que esta Play iba a mostrarse en la conferencia de Sony el día 14 de agosto Bueno, la gente de esta página de VG247 le preguntó a la gente de Sony ¿Qué pasó? ¿Por qué no mostraron esta Playstation 3 4000? Bueno, ellos respondieron, ¿no? Y dijeron lo siguiente Tenemos mucho de qué hablar sobre este nuevo software, de esta nueva Playstation Pero por el momento aún no Fue lo que dijeron, nada más Así que si te habías olvidado de esta Playstation Super Sling Aquí está la gente de Sony No ha hablado nada, pero dice que hay mucho que hablar, pero por ahora no Algunos detalles Y va a haber un modelo de 500 GB, de 250 GB Y también una versión arcade o versión especial de 16 GB, ¿no? Que iba a ser solamente para juegos online, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, pero era la gran pregunta Y esta página web le preguntó, ¿no? A la gente de Sony que pasó con esto Y esta persona, el señor Ryan, no me acuerdo cómo se ha pedido Ryan, Ryan, sí, Ryan Gene Ryan, perdón Gene Ryan Fue la misma persona que habló sobre Playstation 3, Playstation 4, PC y Playstation Vita El señor Gene Ryan CEO de Sony Computer Entertainment Así que me despido Fui Dux, activa Live por hitos, comenta ¿Y qué esperas de esta Playstation 3 4000? ¿Algo nuevo o lo mismo? Un abrazo y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!